Por la música que es mágica y la música del pueblo huirránica tiene una sutileza y creo que pues de donde viene, pues tiene esa calidad onírica, es como un sueño y sucede eso que el pueblo huirránica es un pueblo que sueña. Ellos se reúnen para soñar y para tomar decisiones y es un pueblo muy mágico y bueno, siendo que se une la música, que es magia con el pueblo huirránica, pues se suma a esa magia y es exponencial. Es muy bello. Yo tuve contacto con el pueblo huirránica en el 2012, justo porque pues una compañía minera estaba, bueno, siguen intentándolo, ahorita están esperando a que tal vez vengan nuevos funcionarios que sean más corruptibles. Pero bueno, en esa época pues tenían la decisión de explotar dentro del territorio de Virikuta, que es territorio sagrado del pueblo huirránica. Ellos no vienen allí, ellos solamente van a caminar y a cazar al venado. El venado pues es el jícuri, la planta sagrada. Ellos tienen una trilogía, así como los católicos también tienen una trilogía. Para ellos pues es el venado, el jícuri, la planta y el abuelo huirránica. Ahí fue donde pues tuve contacto con ellos, me estuvieron invitando a sus fiestas y pues fue una experiencia maravillosa, muy entrañable que nunca voy a olvidar. Sí, sí aprendí cosas nuevas con esta película porque pues hay momentos muy íntimos en los que logras ver un poco más, o al menos yo lo voy a ver un poco más, pues como de el sentir y de la mentalidad huirránica. Y es muy particular, es muy especial, es muy misteriosa, por si me haces siempre. Me gusta mucho que, bueno pues, Philip Glass se le enseñaron a hablar del abuelo fuego. Y bueno pues tomó eso, me parece, me llamó la atención que, me llama la atención que en la música burránica pues hay muchos microtonos. Y bueno pues, obviamente en el instrumento de Philip Glass pues es imposible. Pero sí encuentro ahí algo, bueno, es ese encuentro de dos mundos precisamente que... Completamente diferentes. Ajá, y que no necesariamente se comprenden, no necesariamente se comprenden, aún cuando es la música. Cuando todos sabemos que la música es pues es el lenguaje universal. Y sí, como tú lo mencionabas hace rato, tú siendo padrearte del náhuatl, de alguna forma puedes entender un poco el huirránica, porque tienen como una raíz común. Y pues también sucede lo mismo con la música, o sea, en la música hay como una raíz común, pero también se están hablando diferentes lenguajes. Y eso me pareció muy, muy interesante que se vea, o al menos yo eso sentí.